Mediante una denuncia, la Fuerza de Tarea Quirón le solicitó al diputado del Departamento de Arauca, Juan Alfredo Cuenza, que debe retratarse sobre las afirmaciones que hizo en la Asamblea Departamental, donde aduce que los soldados se encierran a las 6 de la tarde en sus guarniciones militares. Pienso, es mi posición personal como comandante de casi los 16.000 hombres que yo represento. Pienso que hay unos comentarios de algunas personas que pertenecen a la Asamblea Departamental que no son consecuentes con el esfuerzo y el sacrificio que hacen los soldados las 24 horas del día. Los soldados ni los policías se acuestan a las 6 de la tarde. Alguien decía que nosotros cerramos las vías alrededor de la brigada, pero por supuesto, porque así como cualquier ciudadano o cualquier empresario que es objeto y que sabe que hay un tema de inseguridad y coloca cámaras de seguridad para tratar de proteger su establecimiento público, pues la brigada, ustedes más que nadie saben que han sido objeto de atentados terroristas años atrás, igualmente el año pasado también fue objeto de atentados terroristas, TAME ha sido objeto de atentados terroristas, el grupo mecanizado en Saravena ha sido objeto de atentados terroristas, el batallón que yo tengo despletado en Fortul. Detrás de esos atentados terroristas, pues hay unas organizaciones al margen de la ley. Y detrás de esos atentados terroristas, no todas las veces impactan sobre las instalaciones militares. Lastimosamente, a veces, como no tienen puntería porque esos son artefactos improvisados, a veces afectan la población civil. Cerramos las vías para proteger a la gente, a nuestras esposas, a nuestros hijos que viven dentro de esas instalaciones, porque sabemos que de todas las intenciones que tienen, la brigada está en el primer grado de intención de tratar de afectar. Esos comentarios que dicen que nos acostamos y que nos encerramos, pues es para proteger la vida, no de nosotros, sino de las familias de nuestros hombres, sus hijos y sus esposas que viven dentro del cantón. Pienso que nosotros tenemos derecho, por lo menos, a tratar de proteger la vida de nuestras familias, mientras que nosotros, los hombres que somos, y las mujeres que portamos el uniforme, estamos desplegados en el territorio. El mismo comandante de la VIII División del Ejército Nacional, el general Mauricio José Zavala, manifestó que hay personas que no son consecuentes con el sacrificio que hacen los soldados en esta región del país. Entonces, hay comentarios que no son consecuentes con el sacrificio, con el esfuerzo. En la última reunión con la alta consejera Palau le decía, miren, lo transcurrido de este año, a todos los que me escuchan, llevamos cinco hombres muertos, y ustedes lo saben que hemos recogido hombres dentro del territorio del departamento de Arauca, despedazados por las minas, o afectados por los francotiradores, que lo más triste es que actúan desde las casas, desde las viviendas. En Fortún me mataron este año a un soldado dentro de una vivienda. El francotirador se hizo dentro de una vivienda. En Saravena, hace mes y medio, me mataron a un soldado profesional desde una vivienda. Lastimosamente. Nosotros, por respeto a la población civil, que sabemos que está ahí en medio del conflicto, y que a veces la instrumentaliza, pues no actuamos, a pesar de que el derecho internacional humanitario no lo permite. No lo permite. Y lo dice claramente, que todo bien público que se convierta, o que participe dentro del conflicto, se convierte en un objetivo militar. Nosotros no hemos actuado en consecuencia a los hechos que se nos han presentado. Entonces, pienso que a veces unos comentarios lesionan, lesionan la moral. No sé si eso es lo que buscan, lesionar la moral, el compromiso, y la entrega de nuestros hombres en el territorio del departamento de Arauca. El alto oficial le solicitó a los funcionarios públicos que no inciten a la población civil a atentar prácticamente contra los miembros de las fuerzas militares. Yo les pido, hay gente que tiene una responsabilidad muy grande, muy, muy grande, porque son representantes de una gran cantidad de hombres y mujeres que creen en ellos, que son funcionarios públicos, que fueron elegidos por voto popular y que creen en ellos. Que no inciten a la población civil a atentar en contra las instituciones, a perder la credibilidad de las instituciones que durante más de 50 años han estado metidas aquí en el departamento de Arauca. Yo soy un soldado. Alguna de esas personas en esa reunión se atrevió a decir que él era un soldado. Yo sí soy un soldado de hace 35 años. Yo portando el uniforme 35 años. Y de esos 35 años he pasado casi el 50% del tiempo en el departamento de Arauca. Conozco al departamento de Arauca con la palma de mi mano. Sé las necesidades, sé el dolor que los ciudadanos del departamento de Arauca han tenido que sufrir durante todo este conflicto. De uno y de otro lado. Y sé la necesidad que todos tienen de vivir en este momento y de gozar en este momento de una tranquilidad. Y a eso le estamos apostando. También le solicitó a los funcionarios públicos del departamento de Arauca de ser más responsable a la hora de sus pronunciamientos. Yo les pido el favor de que seamos responsables en los comentarios. Que seamos consecuentes con el esfuerzo que hace la policía, la Armada y el Ejército Nacional. Hay debilidades, por supuesto que hay debilidades. Pero la seguridad no es del Ejército. La seguridad no solamente es de la Policía Nacional. La seguridad no solamente es de la Armada Nacional. La seguridad es de todos. Necesita políticas públicas claras para impulsarlas. Y le agradezco al señor Gobernador. Le agradezco a los señores alcaldes del departamento. Que han estado de la mano con nuestra fuerza de tarea. Quirón. Impulsando las necesidades y fortaleciendo nuestra institución. Pero yo invito al resto de conciudadanos a que sigamos redando las instituciones. Es de la mano de la institución, de las instituciones, que podemos salir todos adelante. Un Estado Judicial será quien tendrá la última palabra si el diputado del departamento de Arauca debe retratarse de sus afirmaciones hechas en un control político en la Asamblea Departamental en materia de seguridad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!